De la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos Y observa todos mis preceptos Practica el derecho y la justicia Ciertamente vivirá y no morirá No se tendrán en cuenta los delitos cometidos Por la justicia que ha practicado vivirá ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? Oráculo del Señor Dios Y no que se convierta de su conducta evida Si el inocente se aparta de su inocencia Y comete maldades como las acciones detestables del malvado ¿Acaso podrá vivir? ¿No se tendrán en cuenta sus obras justas? Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá Insistís No es justo el proceder del Señor Escuchad Casa de Israel ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia Comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Y cuando el malvado se convierte De la maldad que hizo y practica el derecho de la justicia Él salva su propia vida Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos Ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes temor Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el centinela la aurora Aguarda Israel al Señor Como el centinela la aurora Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Porque el Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si vuestra justicia no es mayor Que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera Contra su hermano Será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama necio Merece la condena de la jehena Del fuego Por tanto Por tanto si cuando vas a presentar tu ofrenda Sobre el altar Te acuerdas allí mismo De que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces Vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito Procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino No sea que te entregue al juez Y el juez al alguacil Y te metan en la cárcel En verdad te digo Que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado El último céntimo Palabra del Señor Jesús nos invita a ir más allá A no conformarnos con la ética de mínimos No seamos nosotros los que pongamos freno A la acción de un Espíritu Santo Que quiere y necesita hacer más en nosotros San Policarpo dejó de actuar al Espíritu Y fue colmado de amor en su sufrimiento Ayúdenos Jesús A darlo todo En este tiempo de crecimiento Que es la cuaresma